Si me tiro un texto le llego rápido como un well drop De una sin pensarlo Cuando me ya ni lo traigo seguro y pesado como el de Megetailo Se enache en el tubo como el tristel Y empieza a bailarme como mi Damon Yo te lo voy a conectar como un wello Me la pague auchan sino en el de Leico Nunca me pichea porque siempre se la saco del estadio Se mojo en silencio sin audio De allí se mojo como acuario Como recojo los azules de tu biara cogiéndote a diario Yo te trabajo soltén sin salario Los elabón como algo que esquire largo Cada día los nombres son más amplios Mille y mille En el tien tirándome Pero hoy te dile Que tu eres la única que me tiene Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Pero afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la hula Cuando te lo ataladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Y me tardo en venirme y me espera Un bichito un al ganarte como la brula Y me olvidar de que chaval no te salgo Tú remeniéndote como hula Ya no voy a explicar ese cú Me quedo ahí pego con los yú Eso sí huele green En el espejo tu reflejo como la demonia de Compantil Lo hago el alcohol al stream Y te dejo más color a que chapulín Me saco el pelú y voy pa' dentro baby Gulú gulú Al agresivo sin miedo a lo caté Nunca me ataque ese joder matré Y vamos al mismo deseo en común Voy a aterrizar mitad Está en tu cráter Tengo corriente pa' aprender a aceptarte Es que revuble de recordó la luz Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Y afuera estamos solteros a lo Susan Te tremo en la rama flotita Y te hago gritar más que Tarzan en la hongla Y te hago gritar más que Tarzan en la hongla En el cuarto nos amarramos alан a la fuga Y te explico en la rama tu corazón Y nos amarramos como esposa